Tenemos un nuevo campeón en Latinoamérica y la fiesta se extendió hasta varias partes de la región. Acompáñame a ver cómo se vivieron estas Watch Parties a lo largo de Latinoamérica. No importa si eran grandes espacios o reuniones más íntimas, porque en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México y varios otros países, la única intención era celebrar el final de este primer split y pasarla bien con los amigos y compañeros de LOL City. Los cosplays se hicieron presentes en las activaciones, en las dinámicas de comunidad y todos los medios fueron válidos para mostrar apoyo a los finalistas en una noche soñada para los fans de las águilas. Estamos al día con la LLA. No se olviden seguirnos en las redes sociales para ver todo lo que sigue. El MSI está a punto de empezar y tenemos que apoyar a nuestro equipo latino. Nos vemos. ¡Gracias!